Yeah, 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 yeah Dímelo pues Otra vez yo sigo sonando Como un loco estoy yo alucinando Un camino ya yo sigo buscando Pero dime quien me esta abrazando Ay dime que que Quieres ser un rapper cortacular Yeah, yeah, yeah Muchos corazones yo alegrar Sé que no soy un ejemplo espectacular Dime que que Pero yo trabajo y yo te voy a alegrar Yeah, mira Dime que quiero demostrar muchas cosas que llevo adentro Dime como que Este corazón que yo llevo lo lamento Dime como fue Quiero buscar, sonreír y gritar Tantas cosas de la vida yo poder demostrar Y dime quien es el que me ayuda en realidad Para expresar lo que yo siento Tengo oportunidad, quiero ser uno pero Demóstrate de cero Todo lo que he logrado y no me rindo a mi parcero Sigo luchando buscando tantas cosas que yo sueño También vengo sufriendo que desde pequeño Dime que sería cantante Dime que estoy buscando lo que quiero para donde voy Me dicen que no lograré nada Pero no me rindo Yo tengo mi sala Sigo volando En Dios creyendo Miles de música realmente vivo haciendo Y dime donde voy yo No crees en mi, yo si creo en mi Yo no creo en ti porque no estas aquí Viro pa'l cielo, te digo te quiero que allí estaré Cantando de nuevo, otra vez Sigo yo buscando ritmo bacano para expresar Dime si, tantas cosas que quiero lograr Ay por favor, escucha que quiero cantar otra vez Y nunca, nunca me rendiré